dilapidados distraídos de la cosa de los militares ¿cómo termina esa vaina ahí? venga que yo les voy a decir cómo y ya para ir a la pausa este es el tema de esta noche que no quiero meterme en rojo pero tengo que decirlo y hasta resulta un poco problemático para mí decirlo pero tengo que decirlo porque este país la República Dominicana señor Presidente está en crisis desgraciadamente a usted le tocó un país que viene de ser saqueado durante 20 años de una crisis política interna que genera la división del PLD que le dio una brecha y el carril de alento para usted entrar de una crisis de partido la crisis de partido y de credibilidad que tienen los políticos porque mencionar la palabra político el común denominador es ladrón y usted llega en medio de una crisis de salud en medio de una pandemia con el coronavirus usted llega en medio de una crisis económica con tendencias al alza del dólar del barril del petróleo con inflación de los productos de la canasta básica que son todas una consecuencia de otro y llega con una grave crisis política y de confianza del pueblo llega con una crisis de confianza que se traduce en la no lucha efectiva en contra de la corrupción y los corruptos entonces la corrupción y la persecución de la corrupción no puede ser una persecución elitista ni dirigida a un grupo la mujer del César tiene que ser seria pero debe aparentarlo y por eso se necesita que en momentos duros y fuertes como esto usted no transija con aquellos que metan la mano y que metan la pata de su gobierno y se necesita mano dura no es tiempo de aflojar la muñeca porque pudiera el país con todas las crisis que hay y más entonces una crisis de tendencia a desestabilizarlo a usted dentro de su propio partido por las mismas fuerzas internas que ya han elevado voces para aspirar en el 24 por suerte que Hipólito que es el que más tiempo tiene y que está entendiendo que ustedes pueden joderse por todas las crisis que han manejado aunque usted sus números estén allá en la nube recuerden que lo mismo le pasó a Leonel ah no Leonel está mejor valorado que el PLD perdió ganó Hipólito no el primer año todo el mundo cree que Hipólito iba a durar 8 años fácil no porque Hipólito y su payasada le cayó bien a todo el mundo está allá en la nube terminó perdiendo la reelección no que Danilo está mejor valorado que el PLD y el danilismo era una corriente dentro del PLD como lo fue el bochismo y el leonelismo que ellos fueron la traducción del término del comesolismo se jodieron porque a ellos le deben eso y van al zapacón de la historia y como terminó Danilo corriendo como un sinvergüenza para el parlamento centroamericano junto con Margarita Casadeño de Fernández desacreditado con tres hermanos dos hermanos presos dos cuñados envueltos en el escándalo y por ahí vienen más me dicen que hay unas hermanitas y cosas que vienen por ahí que privaban mucho una fecha prepotencia y que a lo mejor le toca a él también aunque Hipólito diga que no pero eso es para que ustedes vean ¿qué yo quiero decir con esto? que ante tantas crisis hay que demostrar pantalones y hay que demostrar el control y eso de que hay funcionarios que no obedece su línea el funcionario que no obedeció lo que usted dijo se va yo siendo presidente de la república yo digo algo hoy un funcionario no me lo ejecuta el otro día usted se va recoja a su madre y vaya si no importa que me lo gane de enemigo el presidente no tiene enemigo los amigos no tiene el cargo que usted ocupa para que usted salga de ahí sale y Javier nadie se fue pregúntale a Daniel donde están los amigos pregúntale a Daniel donde están sus amigos excepto a los que robaron y se hicieron ricos entonces no pueden seguir cosas como las que yo voy a decir ahora y con esto yo termino ¿cómo es posible señor presidente que nosotros como estado tengamos que pagarle el edificio donde está industria y comercio pues yo pensaba que eso era del estado y me dicen que de un peledeísta que prive en serio pero que tuvo preso en el caso de Debré y que nosotros le pagamos 20 millones o 26 millones de pesos mensuales por el uso de ese edificio usted en el gobierno suyo va a permitir que los comezolos sigan que los primeros deben investigar de dónde sacar los cuartos para comprar ese edificio donde está la industria y comercio que Francisco Javier es el dueño de los edificios donde está que se yo que la reforma y se le paga que se yo cuánto mensuales que tal otro dueño del otro edificio y nosotros le estamos pagando como como 40 millones de pesos mensuales a comer solo todavía que se hicieron ricos que usted debiera investigar esos locales y apropiarlo porque ¿de dónde un ministro de turismo puede justificar que tiene tanto cuarto para comprar un edificio que valga 200 millones de pesos? que alguien me diga eso no puede seguir pasando señor presidente que todavía eso dentro de su gobierno usted no haya tomado decisiones porque usted es empresario y los empresarios no se pisan la cola no cuando usted salga de ahí puede pasar lo mismo que Danilo usted no puede permitir que la corrupción le pase factura lo arrope y acabe con usted y sus buenas intenciones porque le ha demostrado que tiene buenas intenciones pero si usted da una orden ahora y al rato dice Frank y Romero que el ministro le saca la lengua usted se imagina esa vaina y que no le obedece en lo que usted dice funcionario que le faltó a lo que dijo el presidente funcionario aunque sea mi hermano se va para afuera va votado funcionario que metió la pata en narcotráfico robó preso que le vaya bien está huérfano no tiene ni partido ni tiene presidente que lo defiende el que viene a robar que se vaya y que se joda pero para eso se necesita voluntad política y pantalones y son momentos de pantalones porque como yo veo este pueblo este pueblo está a punto de así como ustedes lo ven tranquilo es porque hay esperanza de que van a conseguir empleo que viene la tarjetita que lo van a nombrar los perremeístas pero si esas cosas no se van dando y se va desesperando después los soldados suyos no va a tenerlo porque ahí hay un reguero de gente que le saluda y va al palacio que le están pegando cuernos y que sueñan con hacerle coca tenga cuidado con quien usted crea que es su amigo que el poder el presidente decía Juan Bosch no tiene amigos no tiene familiares Juan Bosch decía el presidente no tiene parientes ni arientes el presidente gobierna solo y usted tiene que saberlo eso para que no sigan las crisis entonces usted le mete la crisis haitiana lo que está pasando en Haití da miedo y no estamos cogiendo eso de relajo Haití está inviable no se ha vacunado nadie en esa población ay que nosotros estamos frenando y que abrimos ahora el mercado diario y que lo entramos en orden pero en orden de que los haitianos que entran están vacunados pero usted sabe por qué que no renuncian a eso porque el principal beneficiario de ese comercio ilícito que se vive ahí y del comercio ilícito el comercio ilícito le deja 800 millones de dólares al año al estado dominicano escríbalo eso no lo dije yo lo dijo el ministro de relaciones exteriores por eso que hay que pero entonces si nos dejamos 800 millones vamos a poner ahí una verga perimetrada alrededor de toda la frontera y vamos a regular el proceso migratorio pero para eso se necesita voluntad política y tiene que olvidarse de los gringos así como cuando usted se encojonó con lo de la vacuna si usted no se divorció de los americanos aquí hubiese llegado otro chorro de vacuna usted cogió su cuerda le dijo ven China así que el presidente tiene que actuar con pantalones porque si usted no actúa si no tuviésemos ahora mismo tenemos ya dos millones casi tres millones de dominicanos vacunados siete millones de dosis aplicadas se le aplicaron a dos millones las dos dosis y hay cinco millones que recibieron su primera dosis tenemos casi siete millones de gente pues si logramos que esos siete millones se vacunen ya tenemos la inmunidad de rebaño y no obligando porque el dominicano no entiende al dominicano usted quiere que el dominicano se vacune ponga en un colmadón donde hay música a un centro de vacunación y regale una cerveza gratis al dominicano para que usted vaya a vacunar a todo el mundo lo que te dice no es verdad es verdad experimentelo para que usted vea mañana hay una fiesta de vacunas vacúnate y ajúmate ven y púyate una vaina así pero esto hay que salir de esto porque no podemos seguir cerrados y jugando el truquito de Danilo de los préstamos rápidos estar cerrados porque ahorita sobre los 15 mil millones de dólares usted endeudándose así cuando llegue el 2022 yo quisiera estar fuera de aquí vámonos a la pausa que me pasé y el director me mató porque me fui de boca en los comentarios adelante señor director vamos a cumplir con la publicidad no se lo muevan de ahí gracias